Les presentamos las noticias de hoy lunes 16 de enero. Niebla afecta visibilidad en Aeropuerto La Aurora. Varios vuelos han sido retrasados en Aeropuerto Internacional La Aurora por problemas de visibilidad causados por la niebla. Las autoridades esperan mejores condiciones climáticas para que las operaciones regresen a la normalidad. Temblor de magnitud 4.1 es registrado en Cutiapa. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa que se registró otro sismo en el área del oriente del país Este lunes 16 de enero a las 5.51 horas y con magnitud de 4.1. El epicentro se detectó a 25 kilómetros de la cabecera de Cutiapa. En las últimas horas se han registrado un serie de temblores que han dejado algunos daños en viviendas de ese departamento. Bomberos reportan dos ataques armados con igual número de muertos. Dos personas murieron producto de dos ataques armados ocurridos en la capital. El primero en la Manzana H Sector 3 del Búcaro, Vía Nueva. Mientras que el segundo tuvo lugar en un sector de la Zona 6. Durante el fin de semana se ha producido una considerable cantidad de ataques armados que suman a la ola de inseguridad y violencia homicida que ha repuntado este año. Localizan cadáveres de dos personas en Barranco de la Zona 21. Los bomberos municipales informan que fueron localizados los cuerpos de dos personas en un área de Barranco, en la Tercera Avenida y Novena Calle final de la Zona 21, Colonia Vázquez. Según los socorristas se efectuaron las labores de recuperación y extracción de los cuerpos, cuyas causas de muerte tendrán que ser determinadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Accidente en ruta a Santa Clara-La Laguna deja dos muertos y cinco heridos. Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas. En la ruta a Santa Clara-La Laguna, solo la... En un accidente de tránsito reportado por socorrista. Para más información visita nuestra página isabalense.tv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.